Bueno, hoy estamos aquí en este curso de otología en el que contamos con la presencia de Alejandro Arrindey. Es una autoridad en el mundo de la otología y evidentemente cualquier iniciativa en la que se promueva la formación de nuestro profesional y además nos sirva como escenario de promoción de la promoción de la salud, es decir, la salud auditiva como un valor a defender y a promocionar. Hay que decir que la salud auditiva puede parecer algo simple, pero en realidad tiene unas consecuencias muy graves, es decir, la pérdida de la salud auditiva se convierte al final en una pérdida de capacidad o de audición y conlleva una serie de problemas, desde las dificultades de comunicación, es decir, con el entorno, con las personas de nuestro entorno, hasta el desarrollo de problemas de desarrollo personal, de aislamiento social e incluso depresión. Por eso es importante que la gente sepa que cuando tiene un problema auditivo hay que acudir a los profesionales, tiene que ser tratado por profesionales y mejorar su situación porque al final lo que viene siendo un problema auditivo termina siendo un problema social y mental. Por todo eso siempre acompañamos a todas las iniciativas, sean de cualquier sector que surjan, porque nosotros allá donde haya promoción de la salud siempre estaremos acompañando a este tipo de cosas. Bueno, ahora mismo se está impartiendo la formación sobre acúfenos, el doctor Arrindey comenzó a las 9, hicimos una pequeña presentación sobre su currículum, hay que destacar que es uno de los mejores otorrinos de España, lo dice la medalla de bronce que le otorgó la Sociedad Española de Otorrinolaringología, está considerado dentro de los tres mejores de España, es decir, que el profesor que tenemos hoy aquí en el Palacio de Congresos es un logro importante, es un reto y es una actividad para poner en valor y destacar dentro de los actos de salud de la isla de Fuerteventura. Bueno, tengan en cuenta que hoy está todo servicio de otorrinos, enfermeras de quirófano, médicos, auxiliares, audiólogos, médicos de medicina general, hay muchos especialistas de la isla que con todos los conocimientos que van a adquirir hoy los podrán transmitir a sus pacientes. Ahora mismo está impartiendo una ponencia dentro del apartado de acúfeno, está hablando de hiperacusia, de unas patologías poco frecuentes pero que afectan mucho a la población y en un porcentaje importante. Dice que en torno a un 14% de la población padece o ha padecido acúfeno, entonces los conocimientos que está transmitiendo hoy los podremos aprovechar en la isla de Fuerteventura, algo que de otra manera supone que los especialistas tengan que salir fuera a formarse, buscar agenda, buscar disponibilidad porque no es lo mismo venir un día a una formación que salir a Madrid y estar tres días, muchas veces por trabajo no se puede, otras veces por agenda personal y el traerlo aquí es algo que enriquece mucho a nuestros profesionales y beneficia a la población. ¡Gracias!